No mienta, polvo a polvo a Petro tras acusaciones de un supuesto golpe de estado contra su gobierno. El presidente Gustavo Petro lanzó una serie de acusaciones explosivas contra el fiscal Francisco Barbosa, a quien señaló de estar tramando un golpe de estado desde la Fiscalía General bajo lo que él describe como un manto institucional. En una declaración publicada en X, Petro afirmó que Barbosa está llevando a cabo acciones para desestabilizar su administración, citando un supuesto intento de desacreditar la legitimidad de su mandato. Petro argumentó que las acciones de Barbosa son motivadas por el deseo de evitar la alterna democrática en la fiscalía, y señaló específicamente un caso relacionado con la donación de fondos a su partido político, Colombia Humana, por parte de FECODE. Según el presidente Barbosa intenta extorsionar este hecho legal para poner en riesgo su cargo presidencial. El desespero por la alternancia democrática en la fiscalía lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de los países del mundo. La donación a un partido político por parte de una organización de trabajadores, aseguró Petro. Ante estas difamatorias declaraciones, el senador Miguel Polo Polo del Centro Democrático le salió al paso y le dijo, mentiroso. A usted no le quieren hacer ningún golpe de Estado, señor Gustavo Petro. No mienta. El fiscal no lo está investigando a usted porque esa labor le corresponde, es a la corte. Fiscal no tiene jurisdicción sobre usted. Este está investigando a su hijo por los dineros que le recibió al narcotráfico y a los dineros que PECODE le metió a su campaña, escribió Polo Polo Neg. De igual forma, se refirió a la labor de la procuradora Margarita Cabello y agregó, la procuradora está cumpliendo su labor sancionando a todos los funcionarios corruptos e ineficientes de su gobierno. Eso no se llama golpe de Estado, eso se llama institucionalidad. Que a usted no le guste la legalidad es otra cosa. Respete el ordenamiento jurídico y deje de hostigar a los poderes del Estado.